Asumo la total responsabilidad y bueno, fuimos superados y el Rive fue un justo ganador. ¿El equipo repitió lo mismo en la Copa? ¿Lo sentís así? Yo creo que fue un partido similar, por eso me hago responsable, ¿no es cierto? No encuentro una responsabilidad de la parte táctica o de la parte futbolística, sino una responsabilidad por no poder generar en mis jugadores que jueguen y disputen un partido de esta naturaleza contra el rival que teníamos enfrente, ¿no? Entonces ese es el análisis que hago en estos momentos. Sacho, un poco lo decís por los cambios quizás que hiciste en la previa, cambiando la manera. No, no, no pasa por una cuestión de jugadores, de nombre ni de táctica. Cuando sos superado y no podés hacer nada del partido que preparás, asumo la responsabilidad. No, no, no es la gente que teníamos para jugar, la gente mejor estaba para jugar, creo que son los que iniciaron. Y bueno, ya te digo, si me preguntaba qué hicimos del partido que preparamos, nada. Así que es mi responsabilidad. Y que habían preparado y no salió, digo, que vos hayas preparado. Tengo que mostrar de la A hasta la Z, porque no hicimos nada de lo que preparamos, desde el juego, por sobre todo. De lo táctico quizás volverías a plantearlo igual, y es razonable. Ahora, ¿entonces en qué? Desde la disputa, desde la agresividad, de todo. Siempre digo, también esto es un juego de sensaciones, y vos palpás las sensaciones de cómo está encarando el partido cada equipo. A mí no es el partido que quise encarar, no es la manera, desde ningún lado. Por eso te digo que resaltar qué o decirte en qué estuvimos mal. Te diría que en todos los aspectos. Así que, bueno, cargo la responsabilidad por lo que dije desde un principio. No puedo generar en mis jugadores disputar un partido de esta naturaleza de la manera que creo que lo tenemos que hacer. Y bueno, eso muchas veces es culpa del entrenador. Y realmente volvimos a repetir muchas cosas de la última vez que vinimos acá. y fueron muchas cosas que laburamos, que hablamos, que volvimos a repetir, de mostrar, de ver, de tener una semana para hacerlo de mejor manera. Y salió muy parecido al partido anterior. Así que vuelvo a decir lo mismo. Si yo no puedo generar lo que pretendo en mis jugadores, es mi responsabilidad. Tacho, sos un tipo que maneja muy bien los grupos. Se te ha destacado eso y has tomado decisiones cuando las has tenido que tomar, sacando jugadores de peso. Hoy Centurión tuvo una reacción rara, por lo menos a la distancia. Me gustaría que expliques un poco qué pasó. No, no. De las cosas individuales, las cosas que tenemos que solucionar internamente, las solucionaremos internamente, pero no hablar de casos individuales. Después de un partido donde individualmente no podemos resaltar nada. Es el análisis que tengo que hacer. Hacerme cargo de esta derrota, por lo que dije desde un principio. Y bueno, acá estoy. Me siento el máximo responsable de este partido. Chacho, tenés un clásico en dos semanas, otro partido difícil. ¿Te preocupa esto? No, no. Mi preocupación es del partido de hoy. Todos los partidos son diferentes. Pero habiendo tenido una semana para trabajar y para tratar de hacer un montón de cosas y no poder llevarla al campo de juego, hoy me voy preocupado. No me preocupa para adelante. Me ocupará ver qué hacer. Chacho, ¿se entiende un poco quizás el enojo en el gesto que se vio en la cancha de Centurión quizás al estar en el banco cuando venía siendo titular? ¿Cómo? Se vio un gesto de Centurión al entrar, como tirando la pechera primero y después que lo vas a buscar antes de entrar ahí al lado del cuarto árbitro. ¿Se entiende qué? Como un enojo por parte tuya de algo que pudo haber dicho él. Obviamente de lejos no se sabe si pasó algo o no pasó nada. No, no. Todo continúa. Mañana es otro día, hay que arrancar. Y bueno, asumo el peso máximo de este partido, como reiteré. Y bueno, estoy para lo que se tenga que decir o criticar. Siento que tengo que transmitir y lograr otras cosas donde no la logre. ¿Hablaste algo con tus jugadores? Digo, hablaste algo, le dijiste que dan siete partidos. No, no hablé nada. No hablamos todavía. Tacho, si está ganando Boca, el otro día vos lo remarcabas como uno de los perseguidores de ustedes. ¿Empieza a preocupar también que a corta distancia, con un partido menos, o depende de eso? Venimos diciendo siempre, el máximo rival de Racing es Racing. Así que, bueno, veremos de acá adelante. Hoy realmente no vamos mal porque, bueno, vuelvo a lo mismo, más allá de un resultado hay maneras. Y repetimos una forma, una manera que realmente no es lo mío, o no es mi manera de pensar, o no es la manera de entrenar, o no es la manera que intentamos jugar. Y te vuelvo a decir, nuevamente nos superó un escenario donde lo habíamos hablado, lo habíamos preparado y no lo ejecutamos. Chacho, vos siempre lo bancaste, Centurión. Siempre tuviste palabras buenas. ¿Sentís que hay un límite? No voy a hablar de casos individuales. Creo que lo único que puedo hablar individualmente es que no hay nada para resaltar desde los lados, desde las individualidades de hoy. Y eso habla por sí solo, ¿no? Entonces, por eso me hago responsable y por eso me hago cargo de lo que pasó hoy acá, porque no voy a hablar de ese tema. Chacho, ¿Racing no fue Racing el que venía siendo? Evidentemente. Creo que quedó más que claro. La vez pasada tocaron fondo en ese partido, pero surgieron y lograron lo que fueron logrando hasta el fin del torneo. ¿Puede pasar esto? Bueno, mañana nos reencontramos y bueno, tenemos un partido incómodo para nosotros el jueves por un montón de circunstancias y bueno, trataremos de llegar de la mejor manera. Pero hoy, soy sincero, es muy difícil para mí mirar para adelante y no estacionarme en el dolor del partido que no fue o que no hicimos. Chacho, ¿cómo se trabaja eso? Porque digo, si vos venís y decís, nos ganaron de arriba en todas, pateás 500 centros y en algún momento encontrás el error. Pero en el intangible de no superan. ¿Cómo se trabaja eso? Se tiene que trabajar el carácter y un montón de cosas que uno intenta transmitir, pero yo a veces no logro sacar el plus o todo lo que yo me imagino o todo lo que intento preparar desde un montón de lugares. Por eso decía, ya no pasa por una cuestión táctica, estratégica, sino por una cuestión de cómo disputar cada pelota, de la determinación a la manera de jugar, del animarse, de todo lo que prepará y no salió. Entonces, por eso me hago cargo. Muchísimas gracias. Hasta luego.